Música Frío como gotas de rocío, crecí torcido Estoy pa' mí, sí, pa' mí, para los míos Gelato, con gelatos y sonrío Gábame el puñal, puta, si encuentras sitio Rajao pero me curo y subo porque quedan tantas Me quedo hasta las tantas con ella y me encanta Le como el poño como tarta, a la carta Cambio más de vida que si tartas Tengo mis problemas como olden, fuck them Tú eres un chivato y lo sabe hasta tu padre Solo bajo pulsaciones después de hacer guantes Tengo hermanos con más patios que la J-Hyber Tira la foto, llévala contigo La vida es frágil, yo tengo par de enemigos Y sin quererlo ya ni quedo en el olvido Ya viene el ruido y yo fuck como un puto hooligan La parra brava, tengo mi pasión, me juego la cara por nada Y por los brownies de la rifeña, mamá Por discutir con ella y arreglarlo en la cama Me llaman cuatro, me escriben la lista, el whatsapp ni descuelgo Las niñas se quieren pasar por casa, luego vuelvo Estoy tomando chela down como de infierno Matando el corazón y el hígado al mismo tiempo No te venden la moto cabrón, rompen el coche Si la chula te arruina, cuida con quien jode Chicos de acera, lo de después de la cena Lo de no more pena, na na, ya nos conoces Oh, G, por ti me hago más G Me pongo a hacer dinero y hago que quiebre el país Subo la inflación, amor, reviento el bill Y dos pa' regalarte a ti Vamos cocinando buena mierda pa' esos niños Pa' esa gente rechazada que anda a falta de cariño Coño, hace tiempo que ya no riño Y todo lo que suelto es la verdad, yo no lo triño Toma, el nene nuevo se corona Tengo a los muchachos cuchándome por la zona Yo prefiero money que te tonas Pero con tu novia hago excepciones porque se ve muy cañona Y no me joda, yo lo hago porque me llega Nunca te lo haré por moda Mami, sorri, te ha llegado la hora Y es que hay tanta mala hierba que me va a tocar hacer la boda Te apretaré pero sin ahogar No me importa el cuándo, como el dónde ni el lugar Hemos llegado para destacar Estamos dando guerra para luego dar que hablar Fuck them, del horror a crem Nunca estaré tan pendiente de lo que ellos den A veces me escucho y la verdad que suena bien Otras ni lo subo, queda entre yo y el papel ¿Veis? Consumiendo gays Busco las razones para que luego os quejéis Pásatelo rápido que te talas los paces La que exige mucho solamente digo wait Es por los grones de la rifeña, mama Es por los grones de la rifeña, mama Es por los grones de la rifeña, mama Es por los buenos de los rifeños, mama Es por los buenos de los rifeños, mama Es por los rifeños, mama